Fundación 11, DKV Seguros y Fundación DKV Integralia han firmado un convenio inserta para facilitar la incorporación de un total de 100 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años en la plantilla de las dos entidades. Esta iniciativa forma parte de las acciones que está desarrollando Fundación 11 dentro del Programa por Talento para la Formación y el Empleo de las Personas con Discapacidad con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, DKV Seguros y la Fundación DKV Integralia cuentan con FSC Inserta, la entidad de Fundación 11 para la Formación y el Empleo de las Personas con Discapacidad, que preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor al perfil requerido y les impartirá formación a medida para desempeñar las labores asignadas. Martínez Donoso ha asegurado que con este convenio Fundación 11 revalida un modelo de colaboración con DKV emprendido hace muchos años. El propósito de este convenio que se ha firmado con DKV es seguir en tantos años de trayectoria tanto de la Fundación 11 y FSC Inserta con ellos de su apuesta firme por la integración de personas con discapacidad en su organización. Son cientos los que han ido creando durante los últimos años y hoy, como ha dicho su presidente, hemos venido a revalidar esos años de compañía juntos, de estar apostando por un modelo y ahora lo que nos comprometemos es hacer muchas más cosas que integrar solo personas con discapacidad dentro de esta organización y el hacer cosas como también que la política de responsabilidad se implemente en los proveedores, también en los gobiernos autonómicos y central y un largo etcétera. Yo creo que DKV vuelve a demostrar que su apuesta segura por la responsabilidad social corporativa es lo que les hace ser uno de los líderes en el sector. Por su parte, Javier Vega Seohane ha afirmado que el comportamiento socialmente responsable de las empresas potencia su actividad económica. Afortunadamente las grandes corporaciones españolas yo creo que tienen conciencia de esta realidad, que efectivamente el comportamiento social responsable es muy positivo y es rentable, no solamente en el lado de los ingresos, porque tus clientes tienen más confianza en las empresas que se comportan bien, sino también en el lado de los costes y la eficiencia interna, puesto que los empleados tienen una tendencia a sentirse más, a tener un sentido de la pertenencia mayor y por consiguiente se alinean mejor con las políticas de la compañía y por tanto son mucho más eficientes aquellas compañías que tienen unos empleados con una afección corporativa mayor. Para Cristina González Hipólito, la firma de este convenio Inserta supone formalizar una relación de confianza. Pues la verdad es que la colaboración con FSC e Inserta fue desde el minuto cero, digo yo, siempre, ¿no? Nacimos acompañados por grandes expertos en integración como es FSC y desde el 2000, donde ya comenzamos una colaboración muy estrecha en inserción, hasta hoy hemos colaborado en un entorno de gran confianza y donde nos han apoyado en todos nuestros objetivos de integración. Con la firma de este acuerdo, DKV Seguros y la Fundación DKV Integralia se integran en el Foro Inserta Responsable de Fundación 11, una plataforma de trabajo en red de innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de RSE-T. La Fundación DKV Integralia nace en el año 2000, fruto del compromiso de DKV Seguros con la responsabilidad social empresarial y con el objetivo de facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad. El Prat de Llobergat, Barcelona, albergó el primer centro de trabajo especial de la Fundación, un contact center pionero en Europa por ser el primero en ser atendido exclusivamente por personas con discapacidad. Durante sus primeros 10 años, DKV Integralia ha abierto centros en Madrid, Denia, Badajoz y Bilbao y ha creado un centro de formación ocupacional en Jerez de la Frontera. En la actualidad, DKV Integralia cuenta con más de 240 empleados con discapacidades físicas severas y enfermedades degenerativas. Grupo DKV Seguros pertenece a Munich Re. Bajo la marca única Munich Health, Munich Re ha reunido su conocimiento global sobre salud en seguros y reaseguros. En España, el grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes. KINCE 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 Gracias por ver el video.